Música Creo que la actividad fue un espacio muy interesante no solo para los niños del instituto sino para nosotros como familias y que se repita este espacio. Música Pues no, es una actividad muy buena para compartir con los compañeros de la oficina, con la familia y pues obviamente ayudar a los niños de acá del hogar San Pablo, contentos. Música Música Música